Deja tus preocupaciones y confía en él No necesitas nada que él no pueda proveer Él pide que todos sus hijos vengan en plena confianza También lo pide a ti Vuelve a él, vuelve a Dios, te ha buscado Aunque tú buscaste en tus propios caminos Vuelve a él, vuelve a Dios, te ha llamado Aunque no has escuchado Ha puesto obstáculos en tu camino Y esperando que te detuvieras Para pensar y pedirte pelo Con obstinación lo sigues Es mejor vuelve a él Deja tus preocupaciones Y confía en él No necesitas nada que él no pueda proveer Él pide que todos sus hijos vengan En plena confianza También lo pide a ti Vuelve a él, vuelve a Dios, te ha buscado Aunque tú buscaste en tus propios caminos Vuelve a él, vuelve a Dios, te ha llamado ¿Por qué no has escuchado? Ha puesto obstáculos en tu camino Y esperando que te detuvieras Para pensar y pedirte pelo Con obstinación lo sigues Es mejor vuelve a él, vuelve a Dios, te ha llamado Que tú buscaste en tus propios caminos Vuelve a él, vuelve a Dios, te ha llamado Que no has escuchado Que no has escuchado Es mejor vuelve a él 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 Chico Raquel Puedo verte ahí, colgado en la cruz Sufriendo por mí sin merecerlo Desnudado fue, golpeado por duque Corona de espinas pusieron sobre Tengo sed, vinagre le dieron de beber Cabos en sus pies, desamparado Oh Señor, porque cansado Inclino su cabeza El sol ya se oscureció Te pido, Padre, que los perdones Consumado es Estoy aquí por la gracia de Jesús Pago por mí en aquella cruenta cruz Al recordar cuánto se entregó Asombrada estoy porque Él tanto me amó En la cruz Murió por cada pecado Porque cansado inclinó su cabeza El sol ya se oscureció Te pido, Padre, que los perdones Consumado es Aunque muchos no lo creen Aunque muchos no lo creen Yo sé que es verdad Yo creo, yo creo Murió el rey de los reyes Tres días en su tumba quedó Venció el rey de los reyes Ya resucitó Ya resucitó Ya resucitó Ya resucitó Ya resucitó Puedes vivir cerca de Jesús Sin que Él pueda hacer efecto en ti Puedes vivir Puedes vivir cerca de Jesús Sin que Él pueda hacer efecto en ti Puedes vivir Puedes vivir dentro de una iglesia Sin que Dios transforme tu corazón Tienes que dejar que Dios transforme tu vida Tienes que permitir que obren tus corazones Tiene darte lo mejor Pero tú Pero tú Tomas la decisión Deja Dios obrar en ti Puedes vivir cerca de Jesús Sin que Él pueda hacer efecto en ti Sin que Él pueda hacer efecto en ti Puedes vivir dentro de una iglesia Sin que Dios transforme tu corazón Tienes que dejar que Dios transforme tu vida Tienes que permitir que obren el corazón Tienes que dejar que Dios transforme tu vida Tienes que permitir que obren el corazón Tienes que dejar que Dios transforme tu vida Tienes que permitir que obren el corazón Tienes que dejar que Dios transforme tu vida Darte lo mejor Pero tú Tomas la decisión Deja Dios obrar en ti Deja Dios obrar en ti Ya no me sentía digna De pedir tu perdón Te hice promesas que no cumplí Por tanto pecar Por tanto pecar Ya no sentía Que mi amor por ti Moría Y llegué ahogada en mi pecado Ya no te sentía Ya no te sentía a mi lado Después de tanto tiempo estancada Te suplico que este dolor Te enseñe a ser mejor Vengo derrotada con mi corazón quebrantado Te ruego que estés a mi lado Te ruego que este dolor Me ayude a ser mejor Vengo ante ti mi hada A mi pecado Yo le doy la espalda Oh Señor Ahora mi hermano Y a mi Dios me ha perdonado Porque yo le he buscado Y ante él me he humillado Si ya no te sientes digno De pedir su perdón Le hiciste promesas que no cumpliste Si sabes que tu pecado De Dios te ha alejado Y que ya no está más a tu lado Busca a Dios humillado Busca a Dios humillado Y ruégale que estés siempre a tu lado Y Dios con ese dolor Te enseñará a ser mejor Con un corazón quebrantado Con un corazón quebrantado Con un corazón quebrantado Suplícale que siempre esté a tu lado Amado Señor Y te dará su perdón El Señor Y te dará su perdón Y te dará su perdón Si cambió Si cambió Si cambió Si cambió Por poco y resbalo Por poco y resbalo Más tú me has alcanzado Por tu nombre testifico Porque tú me has salvado Rodeado por la muerte La angustia y el dolor Más al invocar a ti Mi vida cruel cambió Rodeado por la muerte La angustia y el dolor Más al invocar a ti Mi vida cruel cambió Si cambió Si cambió Si cambió Si cambió Si cambió Hoy resbalo Más tú me has alcanzado Por tu nombre testifico Porque tú me has salvado Sacrificio Yo te ofrezco Pagarte Yo no puedo De mis prisiones Me has librado Por tu nombre Voy al cielo Voy al cielo Al cielo Voy al cielo Al cielo Si cambió, rodeado por la muerte, la cruz y el dolor, va a salir boca a ti, mi vida cruel cambió, si cambió, si cambió, si cambió. Si cambió, si cambió. ¿Cómo puede ser que el bueno e injusto se hizo hombre y fuera a morir? Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. ¡Aleluya! Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. ¡Aleluya! Gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo estoy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer en mí otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy! ¡Aleluya! Gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo estoy. ¡Aleluya! Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. ¡Aleluya! Gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo estoy en él. Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. sin consolación, pensé que Dios no estaba a mi lado, por tantas veces que le he fallado. Solo en tu gracia puedo descansar, y ahí refugio puedo encontrar, Dios me enseñó que hoy tengo su perdón, y nueva criatura soy. Te agradezco mi Señor, por esa oportunidad que me das, para cambiar, para esforzarme más y ser mejor, pues solo en tu gracia puedo descansar, y ahí refugio puedo encontrar, Dios me enseñó que hoy tengo su perdón, y nueva criatura soy. Hoy, tantas caídas, tantos fracasos, tantos tropiezos en la vida, sé que Dios de mi vida puede hacer más, si le entrego hoy mis cargas. Pues solo en tu gracia puedo descansar, y ahí refugio puedo encontrar, Dios me enseñó que hoy tengo su perdón, y nueva criatura soy. Hoy, tantos fracasos, tantos fracasos, tantos fracasos, tantos fracasos, Vengo a suplicarte mi Señor, que me dejes reposar, En tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado tantos fracasos, mi precioso Jesús, me has dado fe, me has dado paz, Me has dado amor, me has dado gozo eternal, en plenitud, me has dado tantas cosas, Mi precioso Jesús, que sería yo un ingrato, si negara tu amor. Cuando estoy Señor, frente a tu altar, me conmueve el corazón, Al verte clavado en esta cruz, por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, me has dado fe, me has dado paz, Me has dado amor, me has dado gozo eternal, en plenitud, me has dado tantas cosas, Mi precioso Jesús, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. ¿Qué sería yo un ingrato, si negara tu amor? ¿Qué sería yo un ingrato, si negara tu amor? ¿Qué sería yo un ingrato, si negara tu amor? Tanto a mi Dios, porque llevo una gran bendición. Jamás pude imaginar esta herencia de Jehová, Puso en mis manos a alguien tan especial Que necesita de grandes papás Solo quiero verte crecer Solo quiero verte aprender De Dios tener sabiduría Para poder guiarte hacia Él Yo te ayudaré a crecer Yo te ayudaré a aprender De Dios tener sabiduría Para poder guiarte hacia Él Sé que no es fácil la tarea Sé que no es fácil en sí la vida De Dios tomó todas las fuerzas Para poder guiarte hacia Él Solo quiero verte crecer Solo quiero verte aprender De Dios tener sabiduría Para poder guiarte hacia Él Cuando escuché por primera vez Los latidos de tu corazón Yo no quiero recordar Los momentos del ayer Donde sin rumbo la vida Me trataba cruel Por eso decidí Compartirte esta historia Compartirte esta historia Cuando en mi corazón Cuando en mi corazón Un vacío existía Un momento especial Acaba de pasar Alguien que me ama Alguien que me ama Acaba de hablar De ese amor De ese amor tan grande Que no sabía Y en ese mismo instante Y en ese mismo instante A Cristo aceptaría Y un ángel con un deseo De compartirte esta historia Sin poder hacerlo Veía como mi nombre Se escribía en la gloria Y ese amor tan grande Que Cristo me mostró Que en la cruz es la salida Y la prueba de que Dios me ha pasado De muerte a vida Y ahora no puedo callar Lo que hay en mi corazón Que hoy a mi vida llegó La salvación Hoy te animo a que lo aceptes Aunque el enemigo no quiera Porque sin Cristo Tus problemas Jamás se superan Entendí que soy pecador Y me sentí avergonzado Del daño Del daño que provocó Que mi salvador Fue asustado Ahora Ahora doy testimonio Y moría Y moría Un momento especial Acaba de pasar Acaba de pasar Alguien que me ama Me acaba de hablar De ese amor De ese amor tan grande Que no sabía En ese mismo instante A Cristo aceptaría Y un ángel con deseo De compartirte esta historia Sin poder hacerlo Sin poder hacerlo Veía como mi nombre Se escribía En la gloria Ese amor tan grande Que Cristo me mostró En la cruz es la salida Y la prueba De que Dios me ha pasado De muerte a vida Y ahora No puedo callar Lo que hay en mi corazón Que hoy a mi vida llegó La salvación La salvación Ese amor tan grande Que Cristo me mostró Que la cruz es la salida Y la prueba de que Dios Me ha pasado de muerte a vida Y ahora Y ahora No puedo callar Lo que hay en mi corazón Que hoy a mi vida llegó La salvación O la salvación Y ahora Y ahora Que hoy a mi vida Gracias.